Tenemos una modalidad de pensamiento en relación a facilitadores del diálogo, digamos. Es decir, nosotros cuando percibimos, qué sé yo, en las distintas circunstancias que una persona está pasando por una problemática o que se aísla o qué sé yo, eso puede ser quizás un llamado de alerta y hay que trabajar el diálogo, preguntar qué pasa, si bien quizás la persona de manera individual no lo refiere, quizás tiene algunos allegados, es decir, cómo acercarse a percibir qué es lo que puede estar pasando y a partir de eso tratar de generar el acompañamiento y las condiciones para que si bien esa persona puede estar pasando por una situación de desempleo, por una situación de frustración afectiva, puede estar pasando por frustraciones económicas, es decir, siempre hay posibilidades en la medida en que, digamos, uno no toma una decisión que es sin retorno, digamos. Una decisión de esta naturaleza es sin retorno. Entonces, un poco lo que nosotros necesitamos a través del diálogo es la posibilidad de favorecer que si hay un problema que solucionar, generemos las condiciones para intentar ayudarlo a que se pueda generar alguna solución para el adolescente, para el adulto, para el joven, digamos, es decir, acompáñalo, que no está solo. El suicidio se puede prevenir y hay que definir que el joven, la persona, no está sola.